Si el ritmo te lleva a moverla, acabamos los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música que entretiene Hago música que entretiene No le bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blanco ¿Y dónde está mi gente? Mi favo será dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Hago música que entretiene Hago música que entretiene Hago música que entretiene Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Boteas para arriba así 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 Boteas para arriba así